Aunque digan que pisarlos da buena suerte, no es nada agradable encontrarse con un excremento de perro por las aceras. Cuando veo una porquería, digo, yo se la pondría en el plato. Que calle ya, que hay que ir esquivándolas. El problema surge siempre donde vimos, que no tenemos civismo ninguno, porque vas ahora mismo por aceras y no te encuentras nada más que eso. Y somos los propios que tienen perros. A grandes males, grandes remedios. El concejal independiente del Ayuntamiento de Albacete, Pedro Soriano, propone analizar el ADN de los desechos de perro que haya por las calles para localizar a sus dueños y así poder multarles. Ah, pues eso es divino. No, 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 es que no hay que hacer eso. Como no hay que pegar a los animales, no hay derecho que los que lleven el animal dejen las porquerías en el suelo. La medida consistiría en crear un censo con el ADN de cada animal, de la misma manera que se hace obligatoriamente con la implantación del chip. El tema del ADN lo hace una empresa, que eso sería la recogida en caso de que ese excremento estuviera en la calle, que más o menos tampoco es una cosa muy costosa. Estamos hablando de tener unos 18 y 20 euros que iría siempre al coste del que ha hecho el mal en la calle, en este caso el que se ha dejado los excrementos. Una idea que para algunos parece disparatada. Una de las muchas tonterías que existen. Se va a gastar más en buscar al dueño que en cobrar la multa. Sin embargo, es una medida que ya se lleva a cabo en otras ciudades. No es una cosa nueva ni extraña, es una cosa que ya se está haciendo en otras ciudades, incluso ya en Málaga y en Valencia se va a hacer. En Albacete hay censados 26.000 perros, a los que habría que realizarles un análisis de sangre para crear un registro de su ADN. Aún no sabemos si la medida llegará a implantarse, pero sí sabemos que por no recoger el desecho de una mascota, la multa supera los 100 euros.